¡Fabio Cumbia! ¡Fabio Cumbia! ¡Fabio Cumbia! Y si me pueden ayudar aquí, la fanática de Josema, Fabiábal y Fabio Cumbia, presente. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gustó, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Y tú me dices que se enamoran para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. Si me dices que no es cierto y no puedes ser fiel. Me dejes en donde caes todo y triste, mujer. Mujer, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, baby. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a decir, a ver! ¡Oh, oh, oh, oh! Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Estiría bailando reggaetón, tonto, y no te importa para nada lo que siente el corazón. Solo te importa el pantalón, tonto, y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil. Enamóreme, nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí, más fácil. Es que la vida se volvió difícil, solo por ti. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, si me dices que no es cierto, conmigo puedes ser fiel. Me dejas ir manejando solo y me dices, mujer, mujer. Te confieso si no quieres saber, si no quieres saber, baby. Dice, traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Me dices, solo quieres que el amor me muera. Dice, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Dice, sigue bailando reggaeton, tonto, y no te importa para nada lo que siente el corazón. Solo te importa el pantalón, tonto, y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil. Enamóreme, nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí, no es fácil. Es que la vida se volvió difícil solo por ti. Y no pisa de mi corazón en mil pedazos. Y no pisa de mi corazón en mil pedazos. Y duele tanto, y no pisa de mi corazón sin lamentarlo. Y no pisa de mi corazón en mil pedazos. Por amor, por Dios Una tarde que te fuiste así, sin explicarlo Aunque siempre decías que a mí me amabas tanto Una tarde lloré por tu amor, por tu recuerdo A pesar que me hiciste sufrir, aún te quiero Lloré, lloré, lloré cuando te fuiste Sufrí, sufrí, sufrí que me metiste Y rompiste mi corazón en mil pedazos Y clavaste en mi pecho el dolor y duele tanto Y rompiste mi corazón sin lamentarlo Y ahora me siento morir en tus brazos Cumbia para vos Fabio Cumbia A ver si me ayudan a contar esta canción Que seguramente la conocen todos Que dice más o menos así Hay días que no quiero saber de este mundo Que no me provoca ni hablarle a ninguno Hay días que amanezco y estoy amargado Que no tengo ganas ni de ir a algún lado Pero mis ganas de ti nunca se me quitan Y entre más quiero y más En todo momento te quiero besar Con solo mirarte mi corazón late más Pero mis ganas de ti nunca se me quitan Pero mis ganas de ti nunca se me quitan Y entre más quiero y más En todo momento te quiero besar Con solo mirarte me lleno de paz Muchas veces me levanto enojado Y no quiero salir ni a la calle Y con cualquiera termino peleando Que no me dan ganas ni de hablar con nadie Pero mis ganas de ti nunca se me quitan Y entre más quiero y más En todo momento te quiero besar Por solo mirarte mi corazón late más Pero mis ganas de ti nunca se me quita ni entre más que más En todo momento te quiero besar Por solo mirarte mi corazón late más ¡Ah! ¡Alcor de un, alcor! ¡Esta cumbia! ¡Las que digo yo! ¡Pabio, pabio! Muchísimas gracias, gracias por cantarla Dice ¡Que levante la mano aquel Aquel que ha sufrido, ha llorado Por un amor como yo ¡Ah! Quien no lloró Como me sucede a mí Amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? Quiero dejarme querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha sucrado? Dice ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró a Dios! ¡Que levante la mano! ¡Que sufrió por amor! ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró a Dios! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufrió por amor! ¡Esa sí! ¡Vaya cumbia! A ver Está seguro que la conocen, ¿verdad? Es medianoche y lloró a Jesús Es medianoche ya El tiempo se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo ¿Es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso El amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso El amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo vivir, tú me haces feliz Te amo tanto que Solo es sin ti y no sé qué puedo hacer ¿Cómo llena esa cumbia? ¿Dónde? ¡Penche! ¡Cumbia! Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá De mucho más Pronto olvidará Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tendría que pasar Tendría que pasar Si tienes un amor Sincera que estoy yo Es que te quiero de ver Son cosas del amor Que te vaya a amar Son cosas del amor Que me harán reír Que me harán llorar Son cosas del amor Que me harán llorar Que me harán llorar A tu corazón Son cosas del amor ¡Víjate! Ahí tú viste ¡Muchas gracias! Número crece ese regimiento Amoñarote, Peoyecua Fortina en agua, ese campamento La muralla viva Oyeja ¡Adelante! ¡Arriba la fama! ¡Adelante! ¡Arriba la fama! Fortina en agua, ese campamento La muralla viva Se dirigió Número crece ese regimiento Solito al uno Se batalló ¡Muchas gracias!